La Paternidad de José La Paternidad de José al servicio de los planes redentores Este tema de los planes redentores saldrá más despacio en la siguiente sesión Es un tema más teológico, por así decir Y quizá a veces menos considerado Y quizá por considerarlo menos, pues es relativamente fácil Que haya personas que tienen mucha devoción a San José Pero que a la vez, pues como si fuera como un añadido Como un añadido en la vida de la Virgen y en la vida del Señor Como un añadido piadoso, pero como un añadido Y es mucho más que eso Es mucho más que eso De eso se trata, como digo, más propiamente la semana siguiente El Papa Francisco, en este documento suyo De Patris Corden, en el comienzo mismo Nos dice, explicando brevemente el título de la carta Con corazón de padre Y dice el Papa Así José amó a Jesús Con corazón de padre Es una manera muy resumida Y a la vez muy bonita De decirnos la actitud de San José hacia Jesús Su hijo, podemos decir El hijo de José Como dicen los cuatro evangelios No hay en eso ningún evangelista Que no recoja explícitamente esa expresión Y el Papa nos sigue diciendo Como explicando Porque claro, tenemos que explicar Qué tipo de paternidad es la de José No es la paternidad según la carne Pero eso no quiere decir que sea una paternidad menor Ni mucho menos Nadie nace padre Sino que se hace Dice el Papa Bueno, cuando nace Pues no es ni padre Ni es un pequeñito Pero yo creo que no se refiere Eso es una cosa tan obvia Que es como si el Papa no se refiriera a eso Sino Es como si el Papa se refiriera A que se puede ser padre biológico Pero como solo se sea padre biológico Uno propiamente no es padre Lo que más bien quiere decir esto O dicho de otra manera Que ser verdaderamente padre Es mucho más Que ser simplemente padre biológico Bueno, y esto La triste experiencia de muchos casos Pues lo confirma Lo confirma Y sigue diciendo el Papa Y no se hace solo padre Abundando en lo que comentamos No se hace solo padre Por traer un hijo al mundo Sino por hacerse cargo de él Responsablemente Todas las veces Que alguien asume La responsabilidad De la vida de otro En cierto sentido Ejercita la paternidad Respectual A los sacerdotes Que tantas veces La gente fiel Del pueblo Se llama padre Bueno Pues mira Paternidad espiritual En ese sentido Es como un sentido Muy arraigado En la vida cristiana De lo que es La paternidad A la vez Sin ninguna duda Es una responsabilidad Muy grande Para aquel Que es llamado padre Es una responsabilidad Muy grande Ser padre Dice el Papa Y aquí explica De una manera Muy entrañable Y muy humana Y muy Muy comprensible Ser padre Significa Introducir al niño En la experiencia De la vida En la realidad No para retenerlo Aquí el Papa Nos va a decir Que los hijos Son hijos de sus padres No del Estado Por supuesto Pero que a la vez Cada hijo Es una persona humana Y por tanto Tiene una libertad Que nadie le puede Retener O eliminar Ni siquiera Su propio padre Es más El padre Tiene que querer Fomentar De una manera Progresiva Y prudente La libertad De ese hijo Para que se va a manejar En la vida Por sí mismo Bueno Ser padre Significa Introducir al niño En la experiencia De la vida No para retenerlo No para Dice Encarcelarlo No para poseerlo No para poseerlo Una cosa es Querer mucho A los hijos Y otra cosa es Tener esa especie De posesión Que evidentemente Supondría un grave Inconveniente Para el hijo Quedaría infantilizado Toda su vida Inmaduro Y no por eso Iba a querer más A su padre Probablemente Le querría menos En la medida En que se dé cuenta Que su padre No le ha ayudado A formarse No para poseerlo Sino para hacerlo Capaz de elegir De ser libre De salir Quizá por esta razón La tradición También le ha puesto A José Junto al apelativo De padre El de castísimo Fíjate Aquí es muy bonito Cual papá Relaciona La paternidad Con la castidad Por este Modo de Educar Al hijo ¿No? Castísimo No es una indicación Meramente afectiva La de castísimo Sino la síntesis De una actitud Que expresa Lo contrario A poseer Fíjate Castísimo No solamente En relación Más directa Con la castidad O con la pureza Sino También con Con ese Querer Retener Para ti Lo que en cierto modo No es totalmente No es totalmente Tuyo No es absolutamente Tuyo Tiene una vida Propia Que hay que respetar ¿Se entiende? ¿No? La castidad La castidad Es verdadero Es verdadero amor Eso está claro El amor Que quiere Poseer En este sentido Malo En este sentido Malo El amor Que quiere Poseer Al final Siempre se vuelve Peligroso Aprisiona Aprisiona Sofoca Hace infeliz Esto es una experiencia Incuestionable ¿No? Es decir Dios mismo Amó al hombre Con amor Dejándolo Dejándolo libre Incluso Para equivocarse Y ponerse En contra Suya Esto lo expresaba San José María Con una Una manera muy Dios ha querido Correr El riesgo De nuestra libertad Decía Ha querido correr En serio Sabiendo que La podíamos emplear ¿No? Pero ha querido correr El riesgo Pues tan importante Porque sin libertad Pues no hay Posibilidad de amar La lógica del amor Es siempre Una lógica De libertad Y José Fue capaz De amar De una manera Extraordinariamente Libre Es una idea Muy bonita ¿No? Porque Esta capacidad De amarse así Lleva consigo Incluso El estar dispuesto A amar Aunque pudiera Tener La desgracia De no ser Correspondido ¿No? Porque si Para yo Amar Necesito La correspondencia A mi amor Parece como que estoy Parece como que mi amor Ya está un poco condicionado No sé si me explico ¿No? Como si Fuera menos libre ¿No? Bueno Nunca se puso San José En el centro Esta idea Muy bonita La vida discreta La vida silenciosa Nunca se puso San José En el centro Supo Como Descentrarse Para poner A María Y a Jesús En el centro De su vida ¿Sabéis? Este párrafo Es estupendo ¿No? Del número 7 Del número 7 De la carta Patricorne Bueno Y sigue el Papa Diciendo Más adelante En ese documento Pero ya más adelante Su paternidad Se ha expresado Concretamente De esta manera Ya que no es padre Según la carne ¿Cómo manifiesta Entonces su paternidad? Y dice Se manifiesta Se expresa Al haber hecho De su vida Un servicio Un sacrificio Al misterio De la encarnación Un ponerse Por completo Al servicio De la encarnación Y de lo que La encarnación Lleva consigo Es decir La misión redentora Unida A la encarnación Por ese papel Único Singular Que no ha podido Hacerlo más que él Es decir Al margen de la Virgen ¿Se entiende? Pues De esa manera Está expresando Su paternidad En el papel Que Dios ha querido Que juegue En la encarnación Y en la misión redentora De esto Digo Hablaremos Más de espacio En la siguiente clase Pero aquí ya queda Yo creo que Enunciado ¿No? Sigue el Papa Diciendo Otros modos De expresar Su paternidad En haber Hecho uso De la autoridad Legal Que le correspondía Sobre la Sagrada Familia Para hacerle Don total De sí De su vida Y de su trabajo A Jesús Y María ¿Eh? Otra manera De expresar la paternidad Haber convertido Su vocación Humana Al amor Doméstico Con la Ovalación Sobrehumana De sí De su corazón Y de toda capacidad En el amor Puesto al servicio Del Mesías Que crece En su casa O sea En definitiva Poner Completamente Todo su saber Todas sus fuerzas Toda su inteligencia En sacar a Dante Lo que yo le pedía En circunstancias Nada sencillas ¿No? Así expresa Su paternidad Bueno En el siguiente punto Un poco abundando En el asunto este Para En esto José como Padre de Jesús Os digo lo siguiente Cuando el ángel Se le aparece En sueños A José Para decirle No temas Recibir a María A tu esposa Porque lo concebido En ella Es obra del Espíritu Santo Comienza llamándole José Hijo de David Lo cual Ya También es otra manera De Indicar La razón De su presencia Junto a María Y junto al niño José Hijo de David Y el Mesías Es el hijo de David Es el descendiente De David El que introduce En la Casa de David En la estirpe De Judá Al Señor Es San José Las profecías Mesiánicas Acerca de Que el Mesías Descendería A la casa de David Se cumple A través de San José Jesús Jesús Se vincula A la estirpe De David Por José Y por José Se convierte En el heredero En el heredero Directo De las promesas Obvia Clara Importante Y sigue El Papa En este caso En este caso Es El Papa San Juan Pablo II En una audiencia No es en En la exhortación apostólica Sobre San José Sino en una audiencia Del 19 de marzo Del año 80 El Papa Desde el momento Que esas palabras Del ángel Llegan a la conciencia José se convierte En el hombre De la elección divina O sea El arcángel Al decirle No te vamos a recibir a María No solamente le está dando A conocer el misterio De la encarnación Sino que en definitiva Le está diciendo Tú has sido elegido Para llevar a cabo Este misterio Este querer de Dios El hombre De una particular Confianza Como ya hemos recordado Otras veces Los apóstoles Cualquier santo Incluso el propio bautista Como hoy Volverá a salir Tienen misiones muy importantes Pero la importancia De las misiones Encomendadas Al bautista A los apóstoles Etcétera No llegan A tener la importancia De la misión Que se le encomienda A San José No llegan Esas palabras Definen El puesto de San José En la historia De la salvación José entra En este puesto Con la sencillez Y la humildad En las que Se pone de manifiesto La profunda Vida espiritual De San José Bueno Son expresiones De San Juan Por eso Hizo como el ángel Le manda Al despertar del sueño Y aquí Dice también El Papa Juan Pablo También de una manera Muy sintética A propósito De estas palabras Al despertar José del sueño Hizo Hizo Como el ángel Le había matado Y el Papa Dice En estas pocas palabras Está todo Toda la decisión De la vida De José Y la plena Característica De su santidad Hizo José Al que conocemos Por el Evangelio Es Hombre De acción Dice Claro Hay que entenderlo ¿No? Porque no Se trata De una especie De activismo ¿No? No se trata De eso ¿No? Es Un poner por obra Lo que en cada momento Dios le pide ¿Eh? Con Sin prisa Pero sin pausa ¿No? Sin Nerviosismos Pero con diligencia ¿No? Etcétera ¿No? Y le pondrás Por nombre a Jesús Que es otra manera De manifestar Su paternidad Porque es el padre El que Al que le corresponde Poner el nombre Al hijo ¿No? El derecho De José Sobre Jesús Con esta expresión Que el ángel Le dice Pondrás por nombre Le pondrás por nombre Eso indica El derecho de José Sobre Jesús Queda ahí Claramente Especificado Y como El nombre de Jesús Significa Dios salva Decíamos que el nombre de José Significaba Dios añadirá ¿No? Pues el nombre de Jesús Significa Dios salva O salvador Decimos Solemos decir ¿No? Como significa esto Salvador O Dios salva Pues entonces José Será El que de algún modo Consagrará Legal Y socialmente La misión Del hijo de Dios Si le pone Si le pone el nombre De Jesús Que significa Salvador Dios salva Está como Está como Consagrando A ese hijo De manera legal Y de manera Pública Digamos La misión La misión que tiene Que tiene que llevar A cabo En el mundo Y Nos sigue diciendo El Papa Juan Pablo II Pero en este caso En la exhortación apostólica Sobre San José Redentores Custos Nos dice Nos dice Ahora Después de Lo del ángel Que tome María En su casa Etcétera Ahora entenderán María Y también José El motivo Por el que Dios Les había inspirado El deseo De virginidad En el matrimonio Del otro día Hablamos ya De la virginidad Volver un poquito Sobre algo Que ya hemos visto Ahora entenderán El deseo Que Dios Les había inspirado De virginidad Ya dijimos La gracia de Dios Les había llevado Al matrimonio Pero a la vez Con ese deseo De virginidad Que lógicamente Ambos conocían El uno del otro Para la necesaria Validez del matrimonio Cuando ve Lo que Dice el ángel Lo que tiene que hacer José Pues queda claro Queda claro Por qué Se dio su virginidad Porque el hijo De ambos No iba a proceder De la carne Si no José Es realmente padre Porque el hijo No le ha sido dado A María sola Sino a la pareja De José y María Y José Quiso a Jesús Con un corazón Paterno Más perfectamente Paterno Que el de cualquier Padre de la tierra Pueda querer a sus hijos Bueno Esto es una afirmación Que hace el Papa Que se puede En fin Deducir De Todo lo anterior Bueno Entonces Si para la iglesia Es importante Si para la iglesia Es importante Confesar O profesar La confección Virginal de Jesús No es menos importante Para la iglesia Defender El matrimonio De María Con José Porque jurídicamente Depende De este matrimonio La paternidad De José De aquí se comprende Por qué Las generaciones Que denumeran Los evangelistas Han sido numeradas Según la genealogía De José Esa es la genealogía De Mateo Perdón Y Lucas Que vimos el otro día Entonces Ahora Vamos como matizando Cómo es la paternidad Y cómo no es No fue Una paternidad física Y natural No fue Una paternidad Real Y verdadera En el sentido Estricto Y riguroso De la palabra Pero se le puede Llamar padre Pues lo ha sido Moralmente De un modo Excepcional Por los lazos Jurídicos Y espirituales Que le unieron Y por el servicio Paternal Que ejerció Sobre Jesús Las denominaciones De Padre legal Padre putativo Padre nutricio Padre adoptivo Padre virginal Incluso Y vicario Del padre celestial Una expresión Menos conocida Pero que también está Estas diversas expresiones Expresan Solo Aspectos Parciales E incompletos De la paternidad De José Si se consideran Aisladamente La paternidad La paternidad De José Es nueva Única Y singular De orden Superior A la paternidad Natural Y a la paternidad Adoptiva Dice San Agustín Fijaros Que idea Bueno Muy bonito Dice San Agustín Que Que por el matrimonio Por el fiel matrimonio De María y José Ambos Merecieron Ser llamados Padres de Cristo Y sigue diciendo Ambos Por el consentimiento No por la carne O mejor Él San José Padre Solo por el consentimiento Ella También por la carne Los dos En fin Padres Y añade San José Perdón San Agustín Añade Que así Fijaros que idea Que así como María Fue Madre Castamente Madre Virginal También José Fue padre Castamente Padre Virginal Y por la fuerza Del pacto Conyugal Que une Indisolublemente Las almas No los cuerpos Pero si las almas Todo lo que De cualquier Modo Nacía De María Pertenecía También a José ¿Se entiende esto? Sí Por la fuerza De la unión De las almas No de los cuerpos Todo lo que De cualquier modo Procede de María O nace de María Pertenece también a José La pureza La pureza de María Otra idea También muy bonita Estas ideas Están tomadas De ese libro Sobre la teología De San José Que os dije Del padre Bonifacio Llanera ¿No? El siglo pasado La pureza De María No es sólo El depósito Sino también El tesoro De su casto Esposo No sólo El depósito También el tesoro Y como tiene Tanta parte Como tiene tanta parte En la virginidad de María José Ha de participar También Del fruto Importante De esa virginidad De modo que También por esa razón Jesús es Hijo de José En resumen Podríamos decir José Es padre Por su virginidad Padre En el orden Sobrenatural En el sentido Más digno Y elevado El vínculo De su paternidad Es moral Y por lo mismo Más fuerte Y estrecho Que todo Vínculo físico Es padre No según la naturaleza Sino Por el espíritu Es padre En el sentido Más noble Más elevado También Por razón De su autoridad Bueno Sería un modo Un poco De resumir Entonces Pueden decir Que San José Tuvo Sentimientos paternales Hacia Jesús Un amor Ardiente Porque la gracia Es más fuerte Que la naturaleza Es más Veguemente Que la naturaleza Con un amor Filial Superior Al de todos Los padres De la tierra Y añade Este autor Que he dicho antes Todas las paternidades De la tierra Podrían participar De la suya Sin agotarla Bueno Bueno La siguiente Ideas Decir algo Sobre la gracia Paternal De José La gracia paternal Así llamada José recibe A través de su esposa La gracia Que podemos llamar Paternal Que le capacita Para su paternidad Virginal Por la cual Es copartícipe Con María En la constitución Del hijo de Dios Encarnado Y María y José Vírgenes Los dos Se dan a su hijo Dios Con un corazón Indiviso El matrimonio Esto Que voy a decir ahora También lo conocemos ya Porque ha salido En la clase anterior Pero bueno Digo así rápidamente El matrimonio Era conveniente Para poner al abrigo De críticas Y asegurar La tranquilidad De la Virgen Para ese matrimonio También comentaba Necesariamente Se dejaron llevar Por inspiraciones divinas Lagrange Este gran teólogo Lo dice así Y santo Tomás Añade otra cosa Dice Que a los justos Es decir A los santos Pues Les es relativamente Familiar Y frecuente Ser introducidos A obrar En todo Por inspiración Del Espíritu Santo Dios alentaría Ese cariño Para dar lugar A los responsables Entre ambos Renunciando Si a la entrega Carnal Pero no A la dulzura De la presencia Física Y a la comunión De intenciones Las palabras Del Salmo 2 Que dice Yo seré Para él Padre Y él será Para mi hijo Este Salmo Está hablando Del nacimiento Del nacimiento Del hijo de Dios De una manera inmediata Se refiere a David Pero en profundidad En profundidad El Padre Dios Padre Y el hijo Es Jesucristo En paternidad Por eso Por eso el Salmo 2 Se reza Para recordar La filiación divina Bueno Pues estas palabras Del Salmo 2 San Juan Pablo II Las aplica también A las relaciones Entre José Y Jesús Dice el Papa A los ojos De los habitantes De Belén De Nazaret Y de Jerusalén El Padre de Jesús Es José Y el carpintero De Nazaret Sabe Que de algún modo Es exactamente así Lo sabe Porque cree En la paternidad De Dios Y es consciente De haber sido llamado A compartirla En cierta medida Con Jesús Entonces Como ya os he dicho antes Pero en fin Volviendo un poquito La vocación de José A ser el Padre Virgenal Y Mesiánico De Jesús Esa vocación Esa llamada Esa misión Supera La de los apóstoles Por la relación directa Que tiene José Con el misterio De la encarnación redentora Esa relación directa No la tiene nadie Salvo la Virgen No la tiene nadie Así Una relación tan directa Por eso recibió Una plenitud de gracia Que muchos piensan Que es superior Incluso Como ya hemos dicho Otras veces A la de cualquier otro santo Incluido San Juan Bautista También creo que hemos Dice ya en alguna ocasión Que algunos autores Creen O piensan Que José San José Fue santificado En el seno de su madre Como San Juan Bautista Y en ese caso Podríamos decir Pues con mayor razón Podríamos decir ¿No? Bien Lo que le habilitaba Para la excelsa misión De Padre Virgenal Del Verbo Esto no es Una cuestión de fe No forma parte De una verdad de fe Es una Bueno Es una idea Vamos a decir Una idea Teológica Una afirmación teológica Que puede ser opinable Si se quiere Pero que parece Que tiene su fundamento ¿No? Así San José Tiene esa relación directa Como digo Con la encarnación ¿No? Si Dios había Ha dado a José Como esposo a la Virgen Se lo ha dado No solo como Como compañero de vida Testigo de la virginidad Y tutor de la honestidad Sino también Para que participase Por medio Del pacto conyugal En la excelsa Grandeza De la Virgen Dice El Papa Francisco En La carta apostólica Número 20 ¿No? Bueno Y entonces La fiesta de San José Que dentro de nada Celebraremos Pues nos ayuda Entre otras cosas A recordar A todos los padres de familia Que encuentran en San José Un gran modelo evangélico ¿No? Quiera Dios Quiera Dios Y eso lo dice también San Juan Pablo II Quiera Dios Que todos los padres Como San José Sean hombres justos Dispuestos a cualquier sacrificio Por el bien de su familia Y que el amor De su esposa E hijos Los recompensen Por sus esfuerzos Bueno Y la última Ya la última El último apartado La última idea Podríamos hablar Sobre el amor De José A Jesús Algunas ideas así ¿No? Para terminar ya ¿No? San José Vio Crecer Como En esa vida ¿No? Al Señor Día tras día En sabiduría En edad En gracia Ante Dios Ante los hombres Como dice el Evangelio Y Así como El Señor Sobre Israel ¿Eh? El Señor Dios Dios Con relación a Israel En Se dice En los libros Por ejemplo En Oseas ¿No? Se dice que El Señor Le enseñó A caminar A Israel Y lo tomaba En sus brazos Dice el profeta Al pueblo de Israel Lo tomaba En sus brazos Ya se entiende Que no No físicamente ¿No? Era para él Israel Era para él Como el padre Que alza a un niño Hasta sus mejillas Y se inclina Hacia él Para darle De comer Pues si esto Se puede decir Con relación Al pueblo de Israel ¿Cómo no lo vamos A poder decir De San José Con relación al Señor? Además De una manera Literal José Perdón Esta idea Es imponente Perdón Que me Le daba aquí Al Y quería decir De donde he tomado Sí De Patris Corden De Patris Corden Esta cita Que les voy a decir ahora Jesús Vio La ternura De Dios En José La ternura De su padre Dios En José Y comenta El Papa Francisco El Salmo 103 Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así el Señor Siente ternura Por quienes Lo temen La ternura De Dios Padre Jesús Niño La Ve La aprende En José Y queda eso Y luego El Papa Comenta ya Otras cosas Que son muy interesantes A ver Distinguiendo De verdad Una cosa La paternidad De Dios Y otra cosa Es lo que El maligno Nos puede Llevar A sentir Inquietud En nuestras Debilidades Mientras que Un padre Nunca Nos plantea Las debilidades Como algo Como algo Que nos Agobie O nos Quita La paz Dice El Papa El maligno Nos hace mirar Nuestra fragilidad Con un juicio Negativo Mientras Que el Espíritu La saca A la luz Nuestra fragilidad Con ternura La ternura Es el mejor Modo Para tocar Lo que es Frágil En nosotros Sigue diciendo Paradójicamente Incluso El maligno Puede decirnos La verdad La verdad Sobre algo Que hemos hecho Puede decirnos La verdad Pero si lo hace Es para Condenarnos Si sabemos Sin embargo Que la verdad Que viene De Dios No nos Condena Sino que Nos acoge Nos abraza Nos sostiene Nos perdona Es una Muy bonita ¿No? José José Perdón Nos enseña A tener Fe Nos enseña Nos enseña José Que tener Fe En Dios Incluye Además Creer Que él Puede Actuar Incluso A través De nuestros Miedos De nuestras Fagilidades De nuestra Debilidad Si José Nos enseña A esto Dios puede Actuar Incluso A través De nuestras Limitaciones Porque Él Se debería De ver Completamente Incapaz Para llevar A cabo Lo que Dios Le pedía Y sin embargo Lo hizo Nos enseña José Que en medio De las Tormentas De la Vida No debemos Tener Miedo De ceder A Dios El timón De nuestra Barca Sería muy Interesante ¿No? Que muchas Veces Siempre Queremos Llevar El timón Queremos Los que Controlamos Y dirigimos ¿No? A veces Nosotros Quisiéramos Tener Todo Bajo Control Pero Él Dios Tiene Siempre Una Mirada Más Amplia Y José Se fió De esto Tú fíjate En Belén Cuando tiene que huir A Egipto Ahí no llevaba Ningún timón Es que Bueno Sin embargo El Señor Le deja Que sea Él Que decida Cómo se va Por dónde Se va Qué va a hacer Allí Etcétera Pero El aspecto Como central De su vida El timón Lo lleva Dios Él Se limita A no se limita A no poner Obstáculos Y a poner Los mejores medios Para Bueno José Se llamaba a Jesús Como si lo hubiera Engendrado Como un don Misterioso De Dios Otorgado A su pobre Vida humana Le consagró Sin reservas Sus fuerzas Su tiempo Sus cuidados Y no esperaba Otra recompensa Que poder vivir Cada vez mejor Esa entrega De su vida Su amor Mis días Muy bonitas En este caso De este libro Que se dice Ya de Bonifacio Su amor Era a la vez Dulce Y fuerte Tranquilo Y ferviente Emotivo Y tierno Y Jesús Veía en José La sombra De la gloria De su padre Su icono Transparente Esto es lo que hemos dicho Antes del Papa Que Jesús Aprendió en José La ternura De su padre Este autor Dice esta otra frase Jesús Jesús veía en José En la sombra De la gloria De su padre Dice Bosuet Este autor francés Dice Que Dios Padre Iluminó a José Con una chispa Del amor infinito Que siente Por su hijo Y ejerce la paternidad De tal modo Que no se pone Por delante Lo ha dicho El Papa No se pone Por delante Sino que sabe Ocultarse Para que emerja La personalidad Del hijo Ayudándole A encontrar Su propia Identidad Y misión En fin Termino ya Con esta otra Puesto que Porque esta última idea También es muy interesante Y está tomada De Redentores Custos Otra idea Sobre la intensidad Del amor De José A Jesús Y la relación Que tiene Y la relación Que tiene Con la intensidad Del amor De Jesús A José Y dice el Papa Puesto que El amor paterno De José El amor paterno De José No podía dejar De influir En el amor filial De Jesús Y viceversa El amor filial De Jesús No podía dejar De influir En el amor paterno De José ¿Cómo adentrarnos ¿Cómo adentrarnos En la profundidad De esta relación Tan singular? ¿Cómo adentrarnos De una relación ¿Cómo adentrarnos De gracias? De una relación ¿Cómo adentrarnos